1 2 2 3 4 4 5 6 5 6 ¿Sí? ¡Hombre! ¡Derecha si quiere! ¡Derecha si quiere! ¡Derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Ya ha caído a la derecha! ¡No sé! ¡No sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién queda? ¡Ahí comemos ahora! ¡Suscríbete! 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 Un poquito de jamón. Me he간 un datilito. ¿Tú quieres jamón? Gracias. Jamón del trópico. Jamón, ¿queréis jamón? No, gracias. Desagradecía. Jamón y chorizo. Jamón y chorizo. Rocío, jamón. No, gracias. Bueno, te voy a comendar. Me pirran.